Amigos, vamos a ver lo que nos tiene preparado hoy, Jay, con sus rayos X, Jay. Esta mañana salió una historia en el periódico Metro, Raymond D, el aparato de justicia yendo contra Raúl Maldonado, Raúl y Maldonado, y específicamente hoy va a estar con nosotros Mayra López Mulero para reaccionar a esa investigación. Nosotros teníamos mucha información, de hecho estábamos indagando, Metro va a estar hoy con nosotros planteando el asunto específico de cómo él dijo que había una mafia institucional y de repente de él decir que había una mafia a él ser investigado. ¿Tiene méritos o no es investigación pendiente? Porque tenemos mucha información. Esta noche también, Raymond, al alcalde de Galluya, ¿sabes que era alcalde de Galluya? ¿De Galluya? Galluya. Sí, el alcalde de Carlos Molina, que era alcalde de Galluya, porque él dijo que él era alcalde de Arecibo, pero le preguntaron municipios con G, y él dijo Galluya, así que el alcalde de Galluya, Carlos Molina, ha sido contratado por el CRIM, por un contrato por un montón de municipios para que los asesore. Después de que el pueblo lo votó, los alcaldes lo han cogido, ¿verdad? Pues esta noche, ¿cómo él dejó el CRIM? ¿Cómo él dejó el municipio? Pero tienen que ver las finanzas, el compañero camarógrafo que fue allí fotoperiodista y estuvo con nosotros, tienen que ver que la finanza de aquello está... Salió corriendo de ahí. Pero le dan un montón de contratos. Pendiente también esta noche, se planteó que había 37.000 estudiantes colgados en Puerto Rico, no pasaban de grado. La evidencia tenemos es que es más. Y esta noche vamos a mostrarle un documento, yo tengo mi poder, para que el secretario de Educación va a estar con nosotros, reaccione a eso. Muchas gracias, Jay. En un ratito pasamos con los rayos X de Jay, aquí en Telemundo. Nuestro rayito de sol, our sunshine. ¿Quién es esa, Felipe? ¿Usted es su aldeza? ¡Ay, Jesús! Muy buenas noches, esto es Rajando la Noticia. Con los protagonistas de la noticia y arrancamos con Rapidín, que nos trae una noticia para pelos. Saludos, Rapidín. Vimos las imágenes de un carro conduciendo en contra del tránsito en plena Val d'Orioti de Castro. Adelante. ¡Uy, estamos mal! Rapidín, ¿qué opina del vehículo que veía los otros carros y no se detenían? ¡Uy, estamos mal! De hecho, en ningún momento bajó la velocidad. ¡Uy, estamos mal! Tremendo. Excelente, Rapidín. Gracias por siempre su abundante investigación. Bien, amigos, y pasamos con la sección más esperada por todos ustedes, Wanda Opinion. ¡Uy, Ivonne! Permí. Ay, perdóname, Ivonne, discúlpame. Lo que pasa es que te digo una cosa, me tienen al palo. Porque esta administración de piel hizo, mira, no hace nada bien. No pega una. Ninguno de los candidatos, mira, se los confirman. Bueno, le confirmaron al secretario de salud porque estamos en medio de una pandemia, el de agricultura, para que recoja café. Pero no le confirman absolutamente nada. Me tienen al palo. Bueno, me están llamando para todo, nena. Imagínate, ahora mismo, si yo fuera asesor, yo me estaría ganando el triple de lo que yo me ganaba cuando estaba Su Majestad. Pero, pero, vamos a la sección ahora, ¿verdad? Ok, no hay problema. Yo la presento, nena. Tranquilízate. Ok, y ahora vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro rayito de sol, nuestra salvadora. Ella es la Mesías que estábamos esperando. Ella es Wanda, básquetbol, música maestro. Ahí está, mira cómo brilla, ella nos salvó. La culpa está Felipe, y a nadie de mi ganga, y en donde está pasando, por la bota, por la bota, por la bota, anda. La culpa está Felipe, y a nadie de mi ganga, y en donde está pasando, por la bota, por la bota, anda. Felipe, y a nadie de mi ganga, y en donde está pasando, por la bota, anda. Felipe, y a nadie de mi ganga, y en donde está pasando, por la bota, anda. ¡Brava! ¡Brava! ¡Bravísima! Gracias, gracias. Felipe, hoy no tengo que calentar, porque hoy vengo lista, fatigada, pero lista. No, 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 su majestad, no se acerque, porque aquí han hecho una cafería, y yo la voy a arreglar. Por favor, que entren cinturita y meneíto, por favor, que entren para acá. Les voy a decir una cosa, ustedes no están pendientes de su alteza. Ella ahora se va a dedicar a su público. Miren, levanten esto, levanten el podio, por favor. Aguántenlo ahí. ¿Qué distancia? Dame acá la cinta métrica, mira esto, mira la diferencia, mira la diferencia. ¡Ah! Dos pulgadas, dos pulgadas. ¿Tú sabes lo que son dos pulgadas? ¿Sabes? Pues es un montón, ¿verdad que sí? Dos pulgadas son un montón. Así, mira dónde está el tape, mira dónde está el tape. ¿Dónde tiene que ir el podio? Encima del tape. ¿Lo pueden colocar encima del tape? ¡Gracias! Mira con chapucerías aquí, no, ¿sabe? Yo no soy chapucero. Allá los populares, que sí son chapuceros, pero los guandistas somos detallistas. Y se me van tan bien que bailaron. Y ahora mira, mira, nene, 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 nene. Mira a ver si lo puedes hacer con el... ¡Ay, Dios mío! Cinturita más o menos brega, pero meneíto es como un desastre. Ya, ya, Felipe. Sí, sí, su Alteza. ¿Ya me puedo acercar? Adelante, disculpe. Bien. Buenas noches, mamá. Buenas noches, saludos. ¿Qué hacemos con las gomas? ¿Cómo que qué hacemos con las gomas? ¿Qué hacemos? Ponérselas al carro y chillarlas. ¡Eh! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué pregunta es esa? Por favor. Bueno, me refiero a la noticia que salió sobre las gomas usadas. Ah, las gomas usadas. Ah, bueno, pues las gomas usadas, eso es lógico. Claro. Eso es sencillo. Las gomas usadas se las ponen a los carros usados. ¡Ay, Dios mío! Bien, mejor cambiemos el tema. Cambia la orden ejecutiva, que de hecho comenzó ayer. ¿Qué opina de eso? Bien. ¿Pueden la pregunta? Que ayer cambió la orden ejecutiva, supuestamente por una baja de casos de COVID y de hospitalizaciones. ¿Qué opina sobre eso? Pues mira, a Pielizo le deben decir el sube y baja. ¡Ay, yo recuerdo cuando yo jugaba sube y baja! A mí me encantaba el sube y baja. Felipe, ¿tú te recuerdas del sube y baja? ¡Ay, a mí me encantaba también! ¡Qué juego tan divertido! ¡Ay, vamos a jugar, Felipe! ¡Ay, está bien! ¡Vamos a jugar! Yo voy arriba primero. Ok, muy bien. Yo voy arriba y entonces uno baja. ¿Suba? Y sube y baja, y sube y baja. Y a mí me encantaba cuando uno bajaba y se salía y el otro se caía. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Por poco me rompo el coxi! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué treméndula! ¡Treméndula! Permiso. Me parece que se está desviando del tema. ¡Mírala! ¡Pues mira, corazón! Yo te decía que a Peliso le deben decir, él sube y baja porque él se la pasa cambiando. Él sube y rápido cambia y baja, y cambia y sube, y cambia y baja. Yo los encerraba por meses. Así es que se baja de verdad. The end of COVID. No, Felipe, que si se baja suficiente, ahí se podría acabar el COVID. ¡Ay, Dios mío! Bien, ¿y qué opinas de poner el toque de queda de 12 a 5 de la mañana? ¡Mira lo que te voy a decir! ¡Guau! ¡Ay, Felipe! ¡Qué diferencia de las 10 a las 12! ¡Guau! I mean, only two hours. Exacto, Felipe, muy bien que lo digas en horario militar. ¡Ay, Jesús! En serio, dos, dos horas. Mira, un toque de queda. Tiene que ser un toque de queda. A las 12, ya la gente janguió. Y los únicos que salen después de las 12 son los murciélagos, Batman, y las gárgolas que también son nocturnas. And the vampires. Ah, y los vampiros, Felipe, Felipe, no me recordaste los vampiros. ¡Ay, Jesús! Oye, Felipe, ¿tú sabes que un vampiro iba a cambiar la goma de un carro? ¿De verdad? Y cuando sacó la cruz, se murió. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué vena tan cómica! ¡Qué vena tan cómica! ¡Ay, no puedo, no puedo! ¡Me mato! ¡Me mato! ¡Está destruido! ¡Ay, que destruido esto! ¡Me encantó! ¿Te gustó? Pues te voy a hacer otro, Felipe. ¡Ay, ok, ok! ¿Qué le dijo Drácula a un mosquito que lo picó? Ok, ¿qué le dijo? Con papá no. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Esta vez sí que se fue bien, Leo. Mira que Raymond Arrieta. ¡Ay, por favor! ¡Mi Saturday Night Live! ¡Ay, Dios mío! 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 ¿Terminó? ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Mírala, mija! A lo que yo iba es que si se cierra a las doce, ya la gente salió. Así no se controla nada. ¿Y sabe qué es lo que pasa? ¿Qué piel hizo tiene miedo de encerrar a la gente? ¡He is a friend! No, Felipe, que está embarrado. ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! Así que esa nueva orden es un soberano. ¡Disparate! ¡Disparate! Bien, las gasolineras están exentas de cerrar a las once, pero no pueden vender bebidas alcohólicas. ¿Qué piensas? Lo que está pasando con las gasolineras es que se han convertido en un lugar de chinchorreo. Son de momento como un pop. Exacto. Allí la gente se reúne a darse el palo y ponen la música esa, el boceteo a tojen de él. Mira, yo, yo los dejaría únicamente vender gasolina. Y los limpios de mi abuela que me encantan, son riquísimos. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué coco! ¡Qué maravilla! Bien, la nueva orden dice también que los comercios y restaurantes continuarán en un 30% de capacidad con el debido distanciamiento. ¿Qué piensas? Pues mira, yo solo permitiría el 1%. Y si protestan mucho, el medio por ciento. Punto 5. ¿No, Felipe, la mitad? ¡Ay, Jesús! ¿Y cómo sería el medio por ciento? ¡Ay, Dios mío, Felipe! Esta niña no está conforme con nada. Déjame ver, déjame ver que yo, pues después, déjame ver que yo me invento. Pues mira, mira, eso es, eso es bien fácil. Mira cómo yo lo resuelvo. Si es la mitad, yo solamente dejaría entrar a la mitad de la persona. O sea, del ombligo para arriba. Lo demás se queda afuera. Enséñale, Felipe, enséñales. Por supuesto, Su Alteza. Demuéstrale. La persona llega, Felipe llega al restaurante y solo entra a la mitad. Entra un poquito más, Felipe, un poquito más, un poquito más a la cama. No, no te está pasando, no te está pasando. ¡Ay, ay, Felipe! Está únicamente entrando con el ombligo. Ahí está, es más, yo lo llamaría la orden del ombligo. Y yo lo haría como las tablillas. Si tú tienes un ombligo feo que parece un hoyo, pues tú entras los lunes, miércoles y viernes. Y si tú tienes, deja ver si tienes el ombligo brotado. Entra los martes, jueves y sábado. ¡Ya! ¡Brava! Su Alteza. Disculpe, Su Alteza, ¿me puedo enderezar? Sí, ya te puedes enderezar, Felipe. Salió del restaurante, Felipe. ¡Ay, Dios mío! ¿Te gustó, Felipe? ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué líder! ¡Qué creatividad! ¡Maravillosa! I mean, you're brilliant. Y además soy brillante, Felipe, porque me la saqué de la manga. Bien, ¿y qué opina de los centros comerciales que tienen que limitar su operación a una persona cada 75 pies cuadrados en los pasillos? Mira, eso de verdad que es bien, bien difícil. Es bien difícil conseguir pies cuadrados. Porque el mío, por ejemplo, mi pie es rectangular como una empanadilla. Y el tuyo, Felipe, ¿cómo ves? Bueno, el mío realmente es finito, pero los dedos son extraños porque son como gorditos. Ah, pues tú ves, eso sería discriminar. Así que esa orden es un disparate. ¡Un disparate! Bien, y de haber actividades sociales como bodas, cumpleaños, quinceañeros, baby shower, gradaciones, ring ceremonies. ¡Ah, ah, ah! Se te olvidó mencionar las ceremonias de entrega de sortijas. ¡Ay, Jesús! Eso es mío, nena. No te copies. Pues mira, yo creo que hasta que todo el mundo no esté vacunado, nadie debería salir. Si no estás vacunado, no sales y punto. Es que hay que dejar de ser blandito. Las playas, cerradas hasta que los peces no estén vacunados. Los ríos, cerrados hasta que las cocolías y las guábaras no estén vacunados. Las piscinas, las piscinas sí, porque el cloro acaba con todo, Felipe. A mí me cayó cloro en un pantalón y me lo dañó, me lo puso blanco. ¡Ah, eso! Bien, y entonces le damos las gracias por estar nuevamente aquí y discutir la nueva orden ejecutiva con ustedes. Aquí estuvo la ex gobernadora no electa. ¡Mirala! Gracias a ti, mi amor, y gracias a mi pueblo que me extraña. Si ellos supieran cuánto yo los extraño. ¿Cómo cuánto los extraña? ¿A quién? Ah, al pueblo, al pueblo, yo lo extraño como un 5%. ¿Y qué nos tiene que decir del referido de ética? ¡Ay, Dios mío, no se oye! ¡Ay, no se oye nada, no se oye! ¡Mírase fuera a señal, arreglen estos micrófonos que no se escucha en el piso! ¡Cancela, no se oye nada! ¡Cancela e invierte en este canal, por el amor de Dios! ¡Ay, qué pena! Sí, eso pensé. Bueno, esto fue todo, les habló Ivón Sola, esto fue Rajando la Noticia. ¡Cancela, no se oye nada! ¡Ay, Dios mío, no se oye nada!